Vámonos entonces a los chetos. Los chetos son importantes. No veo un pimiento. Podría estar utilizando los viajes rápidos todo este tiempo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? ¡Ah! ¡Tengo que rescatar a mi pez también! El pez es importante. A ver, vámonos de aquí. Ahora vámonos mejor. A la aldea Jinjo porque no puedo ir más cerca. Y me voy a mi house. Y aquí, por cierto, que esto no lo mostré, pero cuando estuve golizmeando, hay otra zona para Kazoo y nada más. Aquí, en la propia montaña espiral. Hay una zona sola para Kazoo. O sea que aquí también hay cosas que no hemos podido hacer todavía. Y me interesa ver a ver a dónde llevan. Por cierto, hay muchas rocas por aquí. A lo mejor puedo romper alguna. Y me lleva a algún sitio, ¿no? Es posible. No está. Vale. Ahí, lo que sé es que mirad. Si os fijáis, ahí arriba... Espérate que tengo zoom, me acabo de acordar. Ahí arriba hay una zona con la que no puedo entrar todavía tampoco. A ver, a ver qué... A ver qué es. Lo primero, y más importante... Hola, botes. Por cierto, veo que todavía no... Todavía estás aquí vagando por el... Vagando en el purgatorio sin que nadie, ni siquiera los espíritus del más allá decidan que hacer contigo. ¡Ah, sí, está mucho mejor! ¿No deberías estar en un lugar seguro como en el agua? Sí. Tienes razón. Si no vuelvo pronto al foso de la montaña, espiral, probablemente me deshidrate y muera. Después de dos partidas todavía no se han deshidratado. Supongo que esperas que te llevemos. Pues iría por mi propio pie, pero nosotros, los peces, de colores, no hemos... No es que hayamos desarrollado mucho eso de las extremidades. Así que he coleccionado un pez. Lo cual es fantástico. Voy a llevarlo al agua. ¿Este agua te vale? Sí, bien. Dame un jigi. Gracias, chicos. Burbujas extra o sean de alguna utilidad. ¡Oh, más poder de respiración! ¡Burbujas! ¡Queremos una pieza de pul... ¡Cállate, Kazui! Lo siento, pero no tengo ninguna. Sin embargo, puedo enseñaros a nadar más rápido. Tan solo pulsa A y X al mismo tiempo. Bien. ¡Oh, esto! ¡Yujú! ¡Súper submarino al máximo! Esto me gusta. Esto me gusta. Perfecto. Nuestros enemigos no sabrán por dónde los hemos atacado. Con nuestros poderes de submarino soviético mejorados. Somos imparables bajo el agua ahora mismo. Esto nos hubiera venido súper bien para la pieza de Jiggy bajo el agua. Pero como haya un mundo submarino, se va a cagar. Porque tenemos los poderes... Los poderes... Los poderes de... Vamos, son básicamente Michael Phelps. En plan... En plan oso y pájaro. Chetos, 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 chetos... Genial, tenéis suficientes páginas para que os cuente un nuevo truco secreto. ¡Ya era hora! Primero soltad mis preciadas páginas. Con mucho gusto. Lo ha dicho Banjo, creo. Mi primer truco es... Feeders. Plumas. Aquí tenéis una pequeña pista de cómo activar el truco. ¿Templo Maya? Cámara de los códigos. Ya lo vi, ya lo vi. Letras, letras, lo habéis cogido. Alfabeto. No, sigo sin enterarme. ¡Yo sí, Banjo! Venga, usemos el truco. Eh, no creo que lo use, pero bueno. Ah, este es un menú con todos los códigos que te he dado. Feathers. Que serán plumas infinitas, probablemente para volar infinito. Lástima que en todas las partidas que he visitado todavía, nada más que había uno. ¿Puedo seleccionarlo de alguna forma aquí? No. Solo he podido volar en el templo Maya. Y no en la otra partida. Lo cual es una lástima. Pero imagino que serán plumas infinitas. No usaré los chetos de todas maneras. Aunque la verdad es que son parte del juego aquí. Pero bueno. Vámonos. Vamos a ver lo que es el siguiente área. Pero la verdad es que no nos va a dar tiempo a hacer prácticamente nada. Pero así ya empezamos en... Por no cortar ahora tan pronto. Vamos a golimiar. ¿Veis qué bonita la cueva por donde definitivamente no es? No sé ni siquiera... Supongo que en el futuro se abrirá alguna zona por ahí. Pero ahora mismo no vale para nada. Lo que quiero decir es que nos vamos a tomar por saco un poco a la mina y al parque de atracciones. Porque me interesa muchísimo ver el parque de atracciones. Aunque ya digo, no podremos montar en la montaña rusa ni nada. Porque no nos va a dar tiempo en el live stream de hoy. Pero algo veremos. Así ya adelanto un poco. Es que si corto aquí, luego apenas termino una zona por cada live stream. Vamos a ver si podemos adelantarnos un poco a los acontecimientos. Aunque seguramente... Las siguientes zonas se van más complicadas. Probablemente no me dé tiempo a terminar. Había un Jinjo dentro de una piedra en la mina. Mierda. Me ha venido un flash. Del pasado. Cuando no tenía el poder de taladrar. Lo haré luego. Quiero ver esto. Probablemente me salga a mitad nada más que para rescatar al Jinjo ese. Porque no hay posibilidad de que para la semana que viene me acuerde de que hay un Jinjo. No sacar la comida y no traer comida de fuera. Eso estaba claro. Es un parque de atracciones. ¡Hola! ¿Cómo, señora? ¿Cómo le va? ¡Hola, queridos! ¿Nos conocemos? Me suena, la verdad, el primer juego. No personalmente, pero creo que ayudasteis a mi marido hace algún tiempo. Cuando todavía vivíamos en Freezy Fish Peak. ¡Ah, es la mujer del oso! Esto tiene que ser la señora Boogie. ¿Cómo estás, grande John? Vagueando por ahí. Un poco más viejo, un poco más fondón. Ha dejado las carreras de trineo y se pasa todo el día viendo la tele en su nuevo televisor panorámico. Bruto perezoso. Bueno, no importa. Tengo que regresar a casa. Le diré a mis hijos, Groggy, Soggy y Moggy, que se reunieran conmigo aquí. Sí, supongo que no os importará dar una vuelta para buscarles. Ahora se han perdido los hijos. Les tuve que traer regalos la pasada Navidad porque su padre estaba por ahí de parranda, sin ocuparse de la casa. Y ahora voy a tener que rescatar a los hijos porque se han perdido por ahí. Vale, he activado una hamburguesa. Lo debo ver a la parrilla y los clientes no se darán cuenta. Se la quedó al suelo. ¡Ups! ¡Me pillaron! Vale, esto se mantiene pulsado. He desbloqueado la tienda de hamburguesas. Si la tienen cerrada, no espero que pretendan vender mucho. Jiggy Watts. ¡Mil Jiggy Watts! ¡Qué, cabrones! ¡Qué desgraciado! Esto está electrificado, pero lo de los Jiggy Watts me ha partido. Referencia al regreso al futuro. Referencia al regreso al futuro. Porque en inglés era Jigawatts. Lo de los... ¿Cómo era? ¿1,21 gigawatios? ¡1,21 gigawatios! Pues eso. Es referencia a eso. Madre mía. Como me conocen. Si hacen alguna referencia al futuro ya me caen bien. O sea, no puedo enfadarme con alguien que hace referencia al regreso al futuro. Las cajas registradoras me están atacando. Creo que eso no va a ayudar a que me gaste el dinero aquí, pero vale. Por esto, como parque de atuación es un poco triste. Hay un circo. Y qué queréis que os diga. Bueno, en esta época lo que es el circo ya no vende. O sea, una montaña rusa, una cosa así. Una casa del terror de vez en cuando. La típica atracción en la que te suben al alto y te dejan caer. Y ya está. Esas cosas sí. Pero el circo... Es una lástima, pero ha perdido el fuste un poco. Ambuegas hace granal. 100% carne de origen roedor. Rematada con una loncha de queso sintético. Me gusta todo eso que has dicho. Y el aliento del tío ese también. ¿Os apetece una hamburguesa? El gran... ¡Al! Tiene las hamburguesas más jugosas del brujemundo. ¡Ah! ¿Cómo diablos conseguiste un trabajo en catering? Bueno, estoy seguro. Solía limpiar los retretes. Acabo de perder el apetito. ¡Adelante! Próbalas. Me quedan unas cuantas. ¿Las queréis? Sí, sabes que sí. O sea... Déjame cogerlas. ¿Para qué sirve? ¡Yo quiero hamburguesa, sal! Claro, chica. Marchando esas hamburguesas. ¿Quieres palatas también? Evidentemente. ¿De qué estamos hablando? Sí, por favor. Qué pena, solo tengo hamburguesas. Ve a ver a Salty Joe. Las palatas las venden por separado. Qué inconveniente es todo. ¿Qué? ¿No me quedan más hamburguesas? Echaré un vistazo a ver si encuentro más. Creo que hay un ajusto debajo de tu pie. Izquierdo. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Dónde? No lo veo. Suponía que conseguir la hamburguesa serviría para que este tío se distrajera. A lo mejor había que hacer algo con él, pero no. Pero la hamburguesa me la ha dado. Necesitaría hamburguesas y patatas para pasar a algún sitio, probablemente adentro de la carpa. Pero voy a ver si puedo entrar. Tengo la hamburguesa, pero no las patatas. Es un mono bombero. No te voy a mentir. El show... Pinta bien. Pinta bien. Déjame ver los tickets, amigo. ¿Tickets? ¿Para qué los necesitamos? Se necesitan cuatro tickets. ¿Cuatro tickets para entrar a la carga principal? Sin ticket no entréis, pero cuatro tickets. Vale, vamos a buscar los tickets. No podemos coger cuatro partes de tickets que formen un ticket. No tiene ningún sentido que hagan falta cuatro tickets. ¿Esto funciona con algún sistema de puntos o algo así? El caso es que necesito patatas fritas. Porque un menú sin patatas no tiene ningún sentido. Vale, ya, caja registrada. El castillo loco. Nombre de atracción atrae. ¡Oh! Lo de probar la fuerza. Bueno, esto lo tenemos que superar. No, o sea, el pico taladro no puede solamente subir un nivel esto. Vale. Ah, entiendo. Tengo que calcular el salto. Vale. Porque volverle a dar... Volverle a dar lo sube un poco. Vale, hay que darle muchas veces. ¿Qué clase de atracción es esta? Tengo que saltar desde arriba. Tengo que saltar desde arriba. No. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer distintos tipos de caídas. Pues solo tengo dos, o sea que... No voy a llegar muy lejos. A lo mejor si lo alterno... No. Me he quedado sin ideas. No puedo... No, no soy el oso más fuerte del mundo. Ah, sonar la campana para ganar un regalazo. Y digo yo, no puedo hacer trampas directamente... Y darle a la campana y ya está. Tal que así. O de otra manera incluso, joder. Debo dejar de tirarme desde arriba. Ah, es el mono de las naranjas, ¿es verdad? He metido muchos personajes reutilizados. Y si toco la campana así... ¿Qué pasa? ¿Me vais a denunciar? No. No suena. Pues nada. Otra prueba que no sé cómo completar. Seguramente necesite más poderes. Con un poco de suerte ese poder esté en esta misma zona. Y no esté... Sabe Dios dónde. Un panal de parada aleatoria... Oh... Va a ser... Random. Random, random, random. Dos. Perfecto. Pues... No... Necesito la... Move. Eso me interesa. El símbolo ese de dinero me interesa. Necesito patatas fritas, pero las patatas fritas están cerradas. Y la forma de abrirlos está detrás. Vale. Bien, fácil. Oh, vaya. Alguien encontró el interruptor. Odio a los clientes. Siempre pidiendo cosas. Perdona, pero es que tengo un menú sin patatas. Da prisa. Pedid bichos raros. Soy un tipo ocupado. Ya veo. Ha sido toda una aventura abrirnos camino entre tu clientela. Necesito el pajarito. Y no os apetecen las patatas saladas y pastosas del saltillo, eh. Tú dame patatas. No te pago para hablar. De hecho, no te pago. Tú dame patatas. Dame patatas, yo. Sí, marchando esas patatas. Que tengan un buen día. Sabía que diría eso. Sí, yo también. Puedes irte a tomar. Será mejor que empiece a freír más, porque se me han acabado. Sí, será mejor que te prepares para el asalto inminente. Escalada. Que está muy a gusto su trabajo, saltillo 1. Con ese nombre, ¿no? ¿Disfrutas vendiendo patatas fritas? No sé por qué. Puedes ponerle todas las que quieras. Lo que tengo que hacer es poderes. Vale. Vamos a ver juego. Oso. Pájaro. Tío que te da los poderes. Dame el poder de cambiar de personaje. Vamos. Desdoblamiento. De habilidades por separado que hacéis. Que salga Kazooie de la mochila. Y ya veréis. Busca ahora sus plataformas y pulsando B los dedos blights. Bien. Eso fue todo. Rompan filas. Qué oportuno. ¿Cómo lo hago? Ah, interactuar. Claro. Ahora puedo... Puedo cambiar. Vale. Os habéis desdoblado. Para cambiar al otro personaje. Sitúate en tu plataforma. O cerca de una nube. Te cambio y pulsaré. Para unirlos simplemente junta los dos personajes. Vale. Me parece estupendo. Tengo la habilidad que necesitaba. Sabéis que os digo. Por mucho que el castillo del misterio y el star spinner y las palatas fritas y todo eso me llame la atención. Puedo completar el mundo anterior. Así que os den por... Eso está muy feo. Usualmente no rechazaría el dinero, pero me ha sentado un poco mal. Voy a irme. Me voy de aquí. Voy a volver al mundo anterior. ¿Por qué no? Voy a terminar el mundo anterior ahora que puedo. Oye, no sabes... Oh, no. Saca de peros. La comida debe ser consumida en el parque. Eso no es justo. Claro que no es justo. Pero intenta salir con todo lo que llevas y te lo quitaré. Pues quítamelo. Si me importa. Si tienes el poder para quitarme la comida cuando salgo del parque, tienes el poder para venir y destruirme. Vale. He de coleccionar palomitas y hamburguesas, pero ya digo. Me voy al otro mundo. Ya volveré. Ya consumiré más adelante. Me extraña que Banjo haya dejado que pase tanto tiempo sin que la comida desaparezca misteriosamente. Pero bueno, no lo voy a juzgar. Lo que sí que quiero es terminar este mundo. O por lo menos... En teoría terminarlo. ¿Por qué? No tengo el poder para utilizar las plataformas de muelle estas. Las botas con muelles. Tal vez me he adelantado demasiados acontecimientos y tenía que haberme esperado. No lo sé, probablemente. Ahora. Tengo un viejo problema. ¿Qué es? ¿Dónde tengo que ir? A ver. No sé para qué nos sirve esto, pero... Vámonos de parranda. ¿Cómo puedo cambiar a Kazui? Ah, así. Tienen tres de vida cada uno. ¿Qué ataques puedes hacer, Kazui? Además de ninguno. Puedo volar. Pero ya. Ah, espérate un momento. Aquí necesitaba a Kazui para hacer esta prueba de aquí. Para que uno se quedara arriba y el otro abajo. Banjo es el único que puede subir. Kazui se supone que la idea es que tendrías que haber hecho esto. ¿Puedo tirar huevos? Gracias a Dios. Vale. Kazui puede tirar huevos. La cosa es que Kazui tenía que haber hecho el puzzle este aquí abajo con la luz encendida mientras Banjo pulsa el botón arriba porque es el único que puede subir las escaleras. El problema es que ya lo he hecho. El problema es que ya lo he hecho. Entonces, no de la forma que se supone que tenía que hacerlo, pero he hecho esta. Entonces, aquí esto no me vale para nada. O sea, esto se supone que lo tenía que haber hecho ahora. Tenía que haber conseguido esta pieza ahora. Muérete. Vale, Banjo. He descubierto el misterio de las plataformas de intercambio. No nos sirven para nada. ¡He vuelto para nada! ¡Bien! De todas formas, el poder de intercambio lo tengo que utilizar fuera también. Y hay una zona solo para Kazui. ¿Hay una zona solo para Kazui también aquí dentro? ¿Bajo el agua? No. Estaba fuera. La zona solo de Kazui estaba fuera sin duda. Espero que no hubiera ninguna zona para Kazui aquí dentro porque si no, me va a fastidiar mucho tener que volver. Pero bueno, creo que no queda nada que hacer dentro de la mina. Casi seguro. De momento, estas piedras, ahora que lo pienso, son un poco misteriosas. Y el sonido del Jinjo llamándome pues también lo de Zela. Vale, vamos a ver. Poder de intercambio. Lo primero, tuve esta... Que molestas. Ahora Banjo, por cierto, creo que... No puedo atacar con Banjo. Wow, Banjo, no puedes ni siquiera dar la voltereta. ¿Qué demonios te ocurre? El salto lo puedo más o menos hacer. A ver. ¿Cómo que me doy personaje? Select. X. B. B. Con B, con B, con B, con B, con B, con B. Hecho. Puedo cambiar de personaje en cualquier momento con B. Eso no lo sabía. Kazui y tú mismo, ¿por qué no? Venga, Kazui. Ah, vale. No me dejes solo en este mundo. ¿Qué he encontrado? Oh, nuevos poderes. El poder del salto. Va a ser el poder del salto. El caso es tener que volver en todo momento hacia atrás. ¿Qué poder me vas a dar? ¡Huevos lados! ¡Frio congelante es el precio a pagar! ¡Si huevos congelados quieres lanzar! Vale. No voy a plantearme mucho más esa frase. O sea, tener los huevos congelados no es una idea que me atraiga. ¡Eso fue todo! ¡Rompan filas! No, por ahí no es. Gracias por cambiarme la cámara, juego. Lo agradezco. Bueno. Vamos a volver a la entrada del mundo. No ha pasado nada. Dios, esto es demasiado, la entrada del mundo. No quería volver hasta aquí. A ver, huevos congelados. ¿Esto es un poder de Mumbo fuera en el mundo? ¡Eh, esto es el tren! Tendré que venir aquí con Mumbo para activar el tren de alguna manera. No sé si es que dice el cartel. El cartel dice tren. Chufe está cargando mineral en la mina del barranco brillante. En otras palabras, no sé cómo traer al tren hasta aquí, pero imagino que necesitaré a Mumbo. ¿Esto es un botón de tren? ¡Ah! Vale. Bueno, a lo mejor la forma de traer al tren es dándole al botón de tren. ¿Entonces para qué está lo de Mumbo? ¿Puedo levantar el tren por los aires para algo? ¿Puedo instalarle aerodelizadores en plan regreso al futuro y viajar en el tiempo y todo eso? He abierto las puertas para el tren, pero a lo mejor el que tiene que llamar al tren es el Mumbo, por algún motivo. No le he tomado por un loco de los trenes, pero es probable. También puedo saltarme todas las medidas de seguridad y andar por los raíles, ¿no? A ver a dónde llevan. No, dicen que... ¡Se fuera tú! ¡No iría por ahí! ¡Hay cosas malas ahí dentro! Sí, como... Trenes salvajes. Lo sé, lo sé. Tranquilo, me he propasado. Pero... Esta zona es nueva. Probablemente no sirva para absolutamente nada. Lo cual, usualmente, me entusiasma. Así que... Eso está muy feo. Podríamos tener un accidente aquí en la montaña. Uno es algo que recomiendes. ¡Mumbo está aquí! Pero no tengo ningún superamigo de estos para que abrace por la noche y me deje utilizarlo. O sea, uno de los bichos estos mágicos. Esto es otra zona totalmente nueva. Yelagún. El lago no sé qué. Esta es otra zona. Seguramente sea la siguiente. La siguiente zona a la que hay que ir. Ven a visitar las encantadoras instalaciones de la laguna del Alegre Roger. Alquila una moto de agua de Bluebird. Compra en el almacén de Preston o bébete un refrescante mosto en la posada de Alegre. Diversión para toda la familia. Bueno, lo del mosto para toda la familia no. Me despisto demasiado fácil. Sin embargo, esto debe servir para algo. Bien, algo hemos... ¡Otra zona más! ¡Oh! La zona de hielo. La típica zona de hielo. ¿Por qué? Ahora que me han dado el poder de bucear infinito prácticamente. Seguramente, seguramente no haya zona de agua. No habrá zona de hielo que es más frustrante todavía. Voy a coger las notas musicales. Sin ningún motivo en particular. ¡Uuuh! Estas botas son nuevas. Son botas para andar por las paredes. Son las botas trepadoras. Pero tendrás que encontrarme antes de poder usar... Ya lo sé, lo sé, lo sé. No tengo permiso para usar las zapatillas. Con lo que me gusta tener zapas nuevas en todo momento. Ir encontrándome zapatillas por los mundos para hacer cosas... Con eso me puedo infiltrar... ¡Hombre! ¡Mira! A ti precisamente te estaba buscando... El superamigo... Orejas. Orejas. El superamigo de Mumbo. ¡Oh, míralo! Esto va a ser con las botas estas para escalar por ahí arriba. ¡Madre mía! Esto va a ser la siguiente zona del mundo que tenga que explorar. Y hay muchas plumas por aquí. Lo cual me indica que se podrá volar también. Esto no lo necesito hacer todavía. Para nada en absoluto. Pero... Toma, Mumbo. He encontrado a tu mascota. Puedes abrazarla. Todo lo que quieras. O meterla en la bolsa esa y... No sé lo que harás luego con ella. ¡Bienvenidos, oso y pájaro! ¡Tenemos un globo! Deber dar criatura mágica a Mumbo. Si querer ayuda. ¿Querer ayuda de Mumbo? Sí. Quiero que llames al tren. No sé muy bien por qué. Pero ¿por qué no? Le damos toda la ayuda que podamos. Tíralo a la bolsa. Yo lo agitaré un poco hasta que se convierta en un líquido. Que luego beberé. Vámonos, Mumbo. Por cierto, no es por aquí. Vámonos al tren. Al tren, Mumbo. Te encantan los trenes, ¿a que sí? Son brujería, en parte. O sea, porque eres de otra época. No comprendes muy bien la tecnología, pero... La brujería, sí. Entonces, crees que puedes controlar al tren con la mente. Y te apasiona la idea. Mumbo confundido. No haber paciente aquí para usar mi magia sobre él. Ah. Oh, Dios. No es verdad. Han puesto Icon Bokon en el... En la plataforma. No lo había visto todavía. Icon Bokon. Vale. Estupendo. Es la marca. La marca de las plataformas de intercambio. De las de Mumbo. ¿Podés salir de aquí? Seguramente no. Dice... Mumbo queda atascado sin entrar ahí dentro. Bueno... Dice que extraña mucho su casa y que no pienses tan lejos. Vale. Me parece bien. He hecho esto para absolutamente nada. Podría utilizar la excusa de que a lo mejor en el futuro me sirve como referencia. De que recordaré... Que tengo que venir aquí con Mumbo cuando el tren llegue ahí o algo. No va a ocurrir. Lo voy a olvidar el momento que salga por esta puerta. Voy a olvidar toda esta zona de que Mumbo existe y todo. Pero bueno. Hemos perdido un tiempo semivalioso. He explorado una zona en la que no tenía que estar toda... Ya vale. Ya vale. Ya vale. Ya vale. Por favor. Confianza. Se toma la gente aquí. Pero bueno. Siento haber... Esta última media hora. No hemos hecho nada. ¡Hombre! Bueno. Vamos a hacer algo. Ya que no hemos hecho nada, vamos a hacer algo. Vamos a seguirle tirándole los trastos a la abeja esta. Buenos días. Me interesa mucho... La vida. Panales. Y eso. Soy un meloso. Te cambiaré todos los panales vacíos por unidades de energía. Eh... Tienes unidades para una unidad de energía más. Le han puesto físicas a las tetas. Le están botando. Sabían muy bien lo que estaban haciendo los de Rare cuando... Claro, bomboncito. Pues tira tus panales por aquí, oso grandote. Aquí está vuestra energía extra. Bien. Un trozo más de vida. Necesito cinco más para la siguiente. Ya empieza a costar. Dentro de poco empezará a costar más que lo que costaba conseguir una nueva pieza en Banjo-Kazooie. Las primeras nos han salido baratas, pero... La abeja esta, la melosa, no es una mujer barata. Tiene... Tiene... Tiene gustos... Gustos caros. Y nos va a costar complacerla. Eh... No hace falta que nos sacrificáramos tampoco. Pero... Hemos... Visto... La siguiente zona. La del parque de atracciones super mega guay del reino de las patatas fritas y las hamburguesas. No recuerdo cómo se llama. Brujilandia o algo así. Volveremos allí la semana que viene. Porque nos hemos quedado sin tiempo. Queda un poco de tiempo, pero ya no quedan muchas más cosas que hacer. No quiero empezar tampoco Brujilandia hasta la próxima semana. Hemos visto un poquillo, pero... Ya veremos lo que hay que hacer ahí. Además, como me meta a Brujilandia me voy a perder. Porque eso va a ser tan grande como la mina, por lo menos, o más. No puedo, ya digo. Me da un algo. Así que la semana que viene. Semana que viene Brujilandia. Y la piedra que solo se podría entrar con Kazui bajo el agua que está al lado de Brujilandia. Que era otra de las cosas que decía que iba a visitar. Y no lo he hecho. Pues se me ha olvidado. Así que la semana que viene, sin duda, no se me va a olvidar. No ocurre eso nunca. Y ya está. Ya tenemos plan. Ya tenemos plan para la semana que viene. El sábado que viene. Los sábados. Live stream. Se dice a la tarde aproximadamente. Hora española. Si no, en la descripción está el horario y los vídeos y todas las cosas de eso. Cuando lo subo a YouTube. Así que nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.